Música Presentamos el editorial hoy titulado Jalando Aire La dirección de comunicaciones de la dirección general de ética e integridad gubernamental confirmó que tenía tres empleos en el gobierno del dirigente del PRM Michael Lindel Sena Sierra La denuncia se realizó a través de las redes sociales Luego de las investigaciones del lugar se pudo comprobar que este ciudadano tenía nombramientos en el Ministerio de Educación, en Salud Pública y en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial En el Ministerio de Educación como profesor cobraba un salario de 55.198,07 centavos En el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como analista de datos estadísticos También en la provincia de Independencia en Jimaní con sueldo de 40.000 pesos Y en la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial como enlace Tenía otro salario de 35.000 Y eso que hay otros que son más difíciles de detectar porque Ponen a otras personas a las que le dan algo para que aparezcan como empleados Pero son ellos los que tienen las tarjetas Y todo eso sucede mientras una gran parte de la masa del PRM sigue a casi un año jalando aire Hasta el próximo comentario